¿Qué es el fervor que he podido notar en todas las personas que han concurrido? Muy organizadas, con muchas ganas de estar, de vivenciar este momento histórico y al mismo tiempo recordar al General San Martín, que no solamente es inolvidable, sino que con sus enseñanzas, con su entrega, con su fervor, no solo por la independencia, sino por lo que marcó liberarnos de una colonia, fue abrir un futuro. Lamentablemente hemos tenido idas y venidas en distintos gobiernos democráticos, dictaduras militares, distintas ideologías económicas, nos han llevado a un momento difícil. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, acompañar todo lo que más podamos a la población y esta gente hoy que vino aquí, este pueblo que se hizo presente, una necesidad que los acompañemos, una necesidad que no los dejemos solos, una necesidad que seamos solidarios y una necesidad que no borremos la posibilidad de futuro. Contento por haber participado, después de tantos años que he venido a las mismas escenas, pero hoy siento un fervor distinto, hoy siento un entusiasmo distinto, pero también una entrega distinta y hay que luchar al lado de ellos, al lado de todos los ciudadanos y más de los que menos tienen, y tampoco dejar de estar presente en aquellos comerciantes, en aquellos emprendedores, en aquellos hoteleros, en aquellos que han invertido y que han hecho posible que el Partido de la Costa sea lo que sea en tan poco tiempo. Entonces esto también marca una obligación de los que tenemos alguna responsabilidad del Estado, los que tenemos alguna responsabilidad de la política, también convocar a los empresarios, convocar a las instituciones, porque el día después va a llegar, y en ese día después nos tienen que encontrar parados, nos tienen que encontrar activos, nos tienen que encontrar dinámicos, y nos tienen que encontrar para arremeter en paz, para tratar de aprovechar ese futuro que tiene nuestro lugar. ¡Gracias!